para poder hacer nuestra corona de día de muertos ideal para el altar vamos a estar ocupando cuatro pliegos de papel grepe en mi caso yo voy a estar utilizando diferentes tonos en color morado tú puedes utilizar los que quieras en el vídeo anterior estuvimos realizando una corona en tonos naranja y amarillo por si gustas pasar a verlo voy a tomar un pliego de papel grepe del color que vayas a querer forrar tu corona yo voy a estar tomando este y voy a sacar tres tiritas que midan 3.5 centímetros de ancho esto nos va a servir para forrar la corona en caso de que quieras omitir este paso te recomiendo que utilices una pintura que sea la adecuada para que el unicel no se llegue a chupar y tu corona no quede deforme o en algunos casos también puedes forrar la corona de papel periódico esto va a hacer que quede un poco más resistente también vamos a estar utilizando una corona de unicel esta la pude conseguir en parisina me costó 19 pesos en caso de que no la puedas conseguir puedes sacar el molde de un pedazo de cartón voy a tomar las tiritas de papel grepe que ya tenía previamente preparadas y voy a comenzar a forrar la corona para esto voy a estar utilizando silicón caliente también puedes utilizar pegamento en frío una vez que ya tengas la corona completamente forrada te debe de quedar así del papel grepe restante voy a sacar medidas que midan 7 centímetros de ancho en todo lo que viene siendo el pliego del papel grepe si te das cuenta no fue necesario desdoblar el papel justamente así como te lo venden o como te lo dan así saca las medidas es importante recalcar que este paso lo vas a repetir con los demás pliegos de papel grepe que vayas a estar utilizando para tu corona una vez que ya tengas todas las medidas previamente marcadas vamos a proceder a recortarlas voy a tomar una tirita que ya tengo previamente recortada la voy a desdoblar y voy a buscar el centro o la mitad de esta tira para recortarla y que me salgan dos tiras iguales voy a tomar una de las tiras y por cada tira que tú tengas o que te quede vas a hacer una flor o una rosa para tu corona ya una vez teniendo la tira vamos a tomar la esquina que queda en la parte superior y vamos a dar este pequeño doblez seguido de esto vamos a dar un doblez más para que sea como que la base del primer pétalo después de esto y con el apoyo de mis dos dedos voy a bajar la parte de abajo y enseguida voy a subir para arriba es como que tienes que engarruñar esta parte para que la forma del pétalo el vídeo te lo estoy poniendo en tiempo real para que lo puedas apreciar y con este mismo procedimiento vas a ir haciendo toda la tirita hasta que la termines este mismo paso lo vas a repetir con todas las tiras que te salgan para que puedas hacer tus rosas ya una vez que tengas toda la tira completamente hecha nos vamos a ir por la parte del inicio justamente donde comenzamos y vamos a comenzar a engarruñar dándole vueltas conforme vayas jalando el papel grepe para que vaya tomando la forma de la rosa un punto importante que debes de considerar es que las flores o las rosas son un poco laboriosas para hacer te recomiendo que te pongas una película o una serie ya que así te llevas más o menos como de dos a tres horas para poder elaborar todas las flores una vez que ya tengamos toda la flor hecha o la rosa vamos a tomar una liga pequeña de estas que utilizamos para el cabello y la vamos a sujetar por la parte de atrás yo le doy de dos a tres vueltas todo este mismo procedimiento lo vas a repetir con todas las tiras que te vayan a salir para tus rosas una vez que ya tengamos todas las rosas previamente hechas vamos a comenzar a pegarlas a la corona como lo he mencionado antes a mí me gusta trabajar mucho con el silicón caliente porque considero que es más fácil y más rápido de trabajar si vas a hacer lo mismo que yo te recomiendo que tengas cuidado en que el silicón caliente no toque la liga porque de lo contrario se puede descomponer tu trabajo si quieres como que no correr este riesgo te recomiendo que amarres o sujetes la rosa con un pedacito de hilo para coser ya en esta parte de pegar las flores tú le puedes dar el toque o el orden que tú deseas en mi caso yo escogí un solo color que es el color morado pero lo escogí en diferentes tonos y le fui intercalando los colores para que se viera más bonito si tú deseas puedes hacerle de un solo color o puedes meterle más colores a lo mejor en la parte del centro le puedes pegar una imagen religiosa o incluso la fotografía de un ser querido que ya no está con nosotros es una de las ideas la verdad es que yo lo quiero intentar quiero ver qué tal se ve pero a lo mejor no estoy segura a lo mejor voy a subir algo referente a eso pero con flores eternas que vendrían siendo de listón y por la parte de atrás de la corona le puedes pegar un pedacito de listón o un pedacito de hilo para que se pueda colgar la corona en mi caso yo siempre las pego en la pared con un poquito de cinta y por eso omito este caso pero igual te lo dejo como referencia para que no se te vaya esta idea y así quedó nuestra manualidad del día de hoy como lo mencioné al inicio del vídeo también tengo esta misma corona en tono amarillo y naranja por si gustas pasar a verlo en el canal si te quedó alguna duda tienes algún comentario o alguna sugerencia déjalo en la parte de abajo y con mucho gusto te respondo yo soy Mitzi espero que tengas una bonita noche y por supuesto que te veo en el próximo tutorial bye